... Hola, muy buenas noches, bienvenidos al debate de los martes en Canal Sur Televisión. Hoy les proponemos tres temas muy interesantes. ¿Sabe usted realmente cuánto va a pagar por la factura de la luz en los próximos meses? ¿Realmente sabemos cuánto nos va a costar a partir de ahora consumir electricidad en los hogares? Hay un lío tremendo, un caos que intentamos aclarar esta noche en este programa. Consideramos que merece también un análisis ese primer aniversario del Papa Francisco en frente del Vaticano. Una institución a la que llegó siendo un revolucionario, o al menos eso parecía, pero se ha traducido en hechos ese cambio radical que ya desde el primer momento evidenció su elección, su designación como Papa. Lo veremos luego y también analizaremos una de las cuestiones de actualidad de los últimos días. Esa paella homenaje al golpe del 23F que le ha costado el cargo al hijo de Tejero. Lo veremos, lo discutiremos con nuestros invitados, que esta noche son Adela Autrera, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. Raquil Loquezara, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias. Concha Caballero, vuelve con nosotros, buenas noches. Buenas noches. Igual que Paloma Cervilla, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y cómo no, Javier Aroca, buenas noches. Buenas noches. Y Jaime Aroca, un plazo. Buenas noches. Con todos ellos, con todos ustedes, vamos a discutir, y digo con todos ustedes, como cada martes, porque ustedes también opinan aquí, ¿a qué sé Patricia? Buenas noches. Por supuesto, Rafa, buenas noches, que ha tareado últimamente, te veo, ¿eh? Bueno, hacemos lo que podemos. Y seguimos, seguimos, porque todavía nos queda mucho día por delante, aunque les parezca mentira. Esperemos que estén ustedes preparados para este debate, porque no es un debate cualquiera. Porque no, en todos los debates se habla de lo divino, de la Iglesia y de lo humano, porque no hay nada más mundano que la factura de la luz. Facebook, Twitter, también tienen el foro de a debate de la comunidad de Canal Sur. De todo eso estamos pendientes desde este preciso instante para recoger todos sus comentarios. Les proponemos dos encuestas. Trae el Papa Francisco una verdadera revolución en la Iglesia. Y por otra parte, ese nuevo sistema de tarización para el recibo de la luz nos va a beneficiar. Lo que no les va a costar nada es opinar. Aquí aplicamos una tarifa plana. Y estamos muy pendientes, como les decimos, desde este preciso momento. Vamos a incluir como primera cuestión eso que comentábamos al comienzo. Lo hemos llamado paella homenaje, así se ha visto en algunos medios de comunicación. Y le ha costado el puesto al hijo de Tejero. Pero bueno, Patricia, por no ser situación, como siempre. Muy bien, pues comenzamos hablando del 23F, Rafa. Y justo ahora, cuando casi se cumple un mes de ese aniversario, pues miren, sí. Porque ha sido ahora cuando el juez, el Ministerio de Interior, mejor dicho, se ha querido referir a este asunto y ha retirado, ha cesado de manera fulminante al Teniente Coronel Tejero Díez, el hijo del golpista, por organizar, como decíamos, ese almuerzo sin ningún permiso. Un almuerzo en el que participaba su padre, que fue condenado, como ustedes saben, sobradamente a 30 años de cárcel por ese asalto al Congreso, aunque solo cumplió 15. Y un almuerzo en el que también asistieron otros golpistas, como el exgeneral Muñecas. Esta misma mañana, el ministro de Interior se ha referido a este asunto y lo ha hecho en estos términos. El motivo del relevo es porque se realizó un encuentro en un acuartelamiento sin conocimiento y, por tanto, sin autorización de su superior, en el que además hubo exhibición de material. Por lo tanto, al margen de cualquier otra consideración, en cualquier otra circunstancia, en cualquier otra persona, y dadas esas circunstancias, se hubiera tenido que proceder de la misma forma. Esas son las explicaciones del ministro, pero nos quedan muchas preguntas en el tintero. Por ejemplo, ¿qué falló si los servicios de información de la Guardia Civil lo sabían? ¿Por qué han tardado un mes en aprobarse las sanciones, los testes, las decisiones por parte del ministerio? Y si no lo sabían, ¿se lo ocultaron al ministro? ¿O acaso lo sabía y ha preferido esperar y se ha visto obligado a tomar decisiones cuando lo ha publicado el país? ¿Qué está pasando dentro de la Guardia Civil? ¿Hay elementos todavía nostálgicos? ¿Ocurre en el resto de las Fuerzas Armadas? Son cuestiones que llegan, además, en un momento en el que el Instituto Armado se ve salpicado por una cuestión que también ha dañado bastante su imagen, la de los 15 muertos en las playas de Ceuta. Javier Aroca, ¿a ti qué te parece? ¿Cómo ves esta cuestión de la que estamos hablando? Bueno, a mí me gustaría que el gobierno de España no lo considerase solamente como una mera infracción administrativa, que es lo que ha parecido que ha dicho el ministro, ¿no? Yo creo que esto es muy grave, el que haya miembros de una institución tan importante como la Guardia Civil, en activo, que se permitan en un acuartelamiento, organizar una comida en homenaje a una gente que fueron culpables, han sido reos de liberticidio, es decir, gente que dieron un golpe de Estado real contra la libertad, contra la democracia, yo creo que no es ninguna tontería. O sea, ¿tú estás pidiendo dimisiones, responsables políticas? No, yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo primero que se aplique la ley. La ley tiene una versión administrativa, que es decir, en función del reglamento propio de la Guardia Civil, que tiene instrumentos potentes como para reprimir este tipo de conductas, y después está la propia ley, es decir, la apología del golpismo no es ninguna tontería. ¿Es un delito? Además es un delito, por eso me sorprende la actitud primero del ministro, y me sorprende también que a estas horas, que son las 12 menos 10 de la noche, todavía no haya actuado la Fiscalía Militar. ¿Debe dimitir el director general de la Guardia Civil? Hombre, yo creo que no, ¿no? Es decir, yo creo que el gobierno hace lo que tiene que hacer, que es cesar de jefe al hijo de Tejero, porque es un cargo de libre designación, y por tanto lo puede hacer. Por cierto, hay que recordar que esa jefatura se le otorga el 23 de febrero del 2010, estando en el gobierno y en la presidencia del gobierno el señor Zapatero y de ministro del Interior el señor Rubalcaba, le dan esa jefatura en ese acuartelamiento, y por tanto el ministro hace eso. En relación a lo que dice Javier Aroca, si hay apología de golpismo o si hay delito de sedición, que eso lo tendrá que determinar, no el gobierno, sino abrir la imaginación, la fiscalía. Efectivamente, pero la fiscalía tiene una relación jerárquica en el Ministerio de Defensa, y deberá actuar. Vamos a ir por parte. Ha pasado solo y exclusivamente un mes. Un mes donde no se ha enterado, siendo como son los servicios de información de la Guardia Civil de los mejores y más preparados del Estado español. Es decir, es extrañísimo que los sistemas de información de la Guardia Civil no se hayan enterado y no se hayan informado al ministro y no se hayan informado al gobierno. Bueno, cuando el director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, hizo lo que hizo, el presidente del gobierno, entonces, entonces, ¿qué disculpa? Es decir, no, pero vamos a ver. Un momentito, lo que quiero decir, Javier, que quiero escuchar otras opiniones, luego recuperamos esta cuestión. ¿Qué disculpa? No le he pedido la palabra, la palabra, no le he pedido la palabra. No le he pedido la palabra. Paloma, Paloma, el director general de la Guardia Civil ha dicho, esta boca es mía. Cuestionar al cuerpo por una paella. ¿Quién la ha cuestionado? Un día... ¿Quién la ha cuestionado? Vamos a ver, aquí se ha cuestionado al cuerpo que es la Guardia Civil. Vamos a ver, aquí cuestionar al cuerpo por una paella, que es un acto de indisciplina de un señor. Vamos a ver, es que no se puede poner en decir que es la Guardia Civil, que es... Vamos a ver, esto ha sido un acto de indisciplina de un señor que no lo informó a sus mandos, un fallo grave y se les desayunó. No creo yo que el ministro tenga que cesar. Vamos a ver, que estemos hablando del 23F como un golpe 30 años después, hombre, es hacer una película de lo que no es real. Este señor ha cometido un acto de indisciplina, es un señor que ha cometido un error y un fallo gordo y se le cesa ahí a su casa. Pero vamos a ver, es que... Concha, vas a ver. No podemos hablar de un error, vamos a ver. Es que es una paella, es un acuartelamiento con dos golpitas que se lo ha cesado. Una paella, no, un homenaje al golpismo. Que no, no, concha, no, concha. Perdona, perdona, Paloma, me deja hablar un momentito. Ha hablado tú. Mira, si es exigible de cualquier institución del Estado que sea democrática, desde luego, los que portan la arma de todo el pueblo tienen que ser exquisitamente democráticos. Y desde luego, hacer una comida, homenaje al golpismo en nuestro país, es algo expresamente prohibido por la ley. ¿Qué hay que hacer? En primer lugar, investigar los hechos. En segundo lugar, a todos nos queda una duda. ¿Por qué ha salido el ministro? Porque la información se había publicado. Pero el ministro ha dado por zanjada la cuestión, ha dicho que no va a ir más allá. Y tercero, y tercero, la sanción es mínima. La sanción al hijo de Tejero, que por cierto también es teniente coronel, como él, es simplemente apartarle de su puesto. Simplemente. Sí, pero aquí lo que está. Yo creo que a la democracia le va a tener una fuerza armada absolutamente y profundamente democrática. Como creo que a ella, de dos señores de un instituto armado, se va a cuestionar a un cuerpo y al ejército. Pero hay que investigar y hay que determinar la posibilidad. Sí, yo como primera reflexión, que estemos 33 años... ¿Quién me va a decir a mí que 33 años después íbamos a volver a la televisión a hablar de Antonio Tejero? Y en este caso, perdón, a hacerlo de más en estéreo, ¿no? Por el padre Tejero Molina y por el hijo Tejero Díez. Bueno, a mí desde el punto de vista, digamos, del sentido común, me parece un despropósito, un error imperdonable, en fin, una cosa absolutamente una falta de oportunidad, de sensibilidad enorme. Desde el punto de vista militar, me parece exclusivamente una falta, efectivamente, de no comunicación al superior, que ha tenido una consecuencia evidente, una consecuencia política por parte del ministro de César. No conocéis el código militar, ¿eh? Más allá del tema de que el que ha dado los 15 días, 21... Le estáis haciendo un flaco favor al ejército, porque no conocéis el código militar. Perdóname, 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 pero estoy hablando yo, querido Javier. Javier, ¿permite que los demás también podamos expresarnos en libertad? Si eres tan amable. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el Estado de Derecho está actuando de una manera absolutamente correcta. Ahora bien, ¿cabría la posibilidad, en efecto, de que hubiera un delito, es decir, el enaltecimiento del terrorismo, o, en fin, que está tipificado en el código penal? De nuevo, lo primero que ha dicho el ministro es que él no tiene la seguridad, efectivamente, de que en esa comida, como ha dicho Concha, se estuviera enalteciendo el terrorismo. A lo mejor se estaba haciendo alguna otra cosa. Pero no hay pruebas. Y, por tanto, de momento, tenemos la presunción de inocencia para el teniente coronel cesado, para su padre y para el resto de las comidas. Yo creo que este hombre, la libertad permite a Tejero Díez comer con quien le dé la gana, celebrar lo que le dé la gana y hacerlo cuando quiera. Pero, desde luego, no es una cuarta de la libertad. A mí lo que me parece es que, si es una sanción disciplinar, debería haberse adoptado como medida cautelar. Porque, señores, igual que pedimos, como medida cautelar. Mientras se instruye el expediente oficialmente y se aclara si efectivamente se trató de una paella o de un acto de apología de la rebelión militar. Porque es que ni una medida ni la otra serían justas tomadas más, por lo que parece, una medida electoralista. Me vaya a perdonar. Es decir, yo, ante las elecciones europeas aquí a la vuelta de la esquina, lo primero que hago es plantear un cese y cierro la herida. No, vamos a ver. Si son inocentes y se han tomado una paella, son inocentes. No, pero que es un acto de indisciplina porque no se le comunicó a los mandos. Un momento, un momento. Que por no comunicación a los mandos de una comida no están la mayoría de los tenientes coroneles en este país. Tú en una cuarta de la libertad militar sin informar a tu superior no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Y hay una serie de... Yo he dicho que tenía un contenido de darle satisfacción y rendir, no sé si ha utilizado la palabra homenaje, a unas personas que han sufrido mucho y se refería a dos golpichas. Bueno, Concha, pero si nadie lo va a justificar, pero a ver de eso, que es un germen del golpismo. No, imaginaos ahí unos mandos militares celebrando cualquier tipo de acto nazi. Es que eso es un germen nazi en el incontrol. Vamos a ver. Es que es un despropósito. Es un tema tan grave, tan grave, que de verdad me parece tremendamente injusto debatirlo sin tener pruebas fehacientes. Porque es que, si de verdad estamos hablando de lo que estamos hablando, que es apología del delito de rebelión... Sí, pero eso se tendrá que investigar. No, no, pues por eso digo, por eso digo, como medida cautelar la acepto, como medida definitiva, y aquí se acabe todo, no. Pero además de verdad las cosas, por si son inocentes, porque si efectivamente se han reunido a tomar una paella, también es verdad que no podemos estigmatizar a la gente cuando han cumplido condena. Y eso lo he dicho, lo puedo decir de la jera y lo digo, de cualquiera de los delincuentes que ya han cumplido y que han salido por la doctrina pago. A ver, el gobierno aplica... Tiene que haber pruebas. El gobierno es lo que tú has dicho, Adela, es decir, el gobierno aplica el reglamento. Y el reglamento dice que tiene que abrir un expediente porque precisamente se ha utilizado. Sí, pero la prensa no ha saltado... El término cautelario te lo acabo de decir. El término cautelario te lo acabo de escuchar a ti en este mismo instante. Es así, es así. La prensa no se ha hecho eco de eso. No, es así. ¿Qué cesión toma el gobierno? La cesión que toma es que precisamente por ser quien es y que el asunto es muy grave, lo cesa. Pero en circunstancias normales, cuando hay una utilización de un cuartel para una comida privada con uso de... De el establecimiento. No solo del establecimiento, sino también del personal. Es decir, porque el personal y los guardias civiles le prepararon la paella. Es decir, no es que fueron allí, compraron la paella y se la llevaron los del bar del lado. No, no. Hicieron la paella haciendo uso del acuartelamiento y del personal. Y también hicieron una exhibición de los vehículos. Y por tanto, lo que se hace según el reglamento es una suspensión cautelar y hasta que se investigue se le cesa o no. No, precisamente por ser quien es y por el tema tan grave que es, se le ha cesado previamente. Luego, decía Concha, hombre, que se le suspenda. Ella es funcionaria y sabe que él al final es funcionario. Es decir, porque un guardia civil es un funcionario. Y se sabe que para expulsar de la función pública a un funcionario hace falta abrir un expediente disciplinario. Se le tiene que dar... Totalmente. Lo que no cabe es hacer un juicio sumarísimo a estas personas, Jaime. Hasta que no se pruebe. El final, si hay apología o si hay sedición, eso no tendrá que decir la fiscalía. El ministro no ha hablado de abrir una investigación. Eso se... No ha hablado. Están ahí las declaraciones y las podemos ver en los medios de comunicación. Ha salido hoy publicados en los medios de comunicación. Si me permitís que haga un... Y la fiscalía tendrá que tomar la determinación que sea. Jaime, si me permite... No lo podemos tratar con un delito. Si me permitís que planteé el tema por la analogía, que a lo mejor eso nos ayuda, ¿no? Imaginémonos un teniente coronel de la Guardia Civil que tan efectivos son y que tanto pasan en la persecución del narcotráfico en España. Imaginémonos un teniente coronel que le da por ofrecer una paella a cinco narcotraficantes con su pena cumplida. Por supuesto, con todos sus perejiles, como dice Adela. Y de pronto nos enteramos que en una cuarta elemento, por ejemplo, de Galicia, un teniente coronel le ha rendido homenaje y con paella incluido y con desfile, con alarde de maquinaria, a cinco narcotráficos y una vez cumplida su pena. ¿Qué diríamos? Javier, pero lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Javier, pero es una reunión o es un homenaje. Javier, lo mismo. La fiscalía investiga y si se le tiene que echar como funcionario, pues se la verá. Si yo no estoy hablando de medidas administrativas, si yo puedo estar de acuerdo en las medidas administrativas y en las cautelas que estáis expresando como respeto al procedimiento sancionador, yo puedo estar de acuerdo con vosotros. En lo que no estoy de acuerdo es en que banalicemos el asunto. Es muy grave la apología del golpismo. Y son tipos, y ahora te lo digo mirándote a ti, son tipos que están perfectamente contemplados en el código militar. No solamente en el código penal, sino en el código militar. Por tanto, por tanto, ¿qué he hecho yo de menos? No las medidas disciplinarias solamente, sino he hecho de menos otro tipo de medidas sobre la base de una investigación que pretendan... Déjame ahora que termine. Que pretendan con la investigación depurar, si fuera pertinente, responsabilidades penales en este asunto. ¿No os parece sospechoso que el ministro haya reaccionado después de que se publica en un medio de comunicación? Debía haber estado enterado de lo que ocurría ya el mismo día de diciembre. El ministro es que no se enteró de esa información y de ese hecho. El ministro no se enteró. El ministro cuando se ha enterado ha sido cuando ha aplicado el reglamento. Cuando se ha publicado en un periodo. No, cuando se ha enterado... Pero Paloma, entonces... Debe estar enterado de lo que ocurre ya el mismo día. Debe estar enterado, pero para eso que... No, no, claro que sí. De lo que ocurre en los cuarteles de la Guardia de la República. Pero eso es lo que vosotros consideráis que es como un atenuante para el ministro, me explico. ¿El qué? A mí me parece un agravante. A mí me parece un agravante por una situación. Porque yo creo que si el ministro no tiene cauces suficientes como para saber que eso se había producido... O si se lo han ocultado al ministro. Me parece todavía mucho más preocupante. O sea, vamos a ver. Hay unos señores, Paloma, hay unos señores que nosotros le hemos dado el uso exclusivo de la fuerza y del arma en nuestro país. Que se llama la fuerza armada y que se llama la fuerza y cuerpa de seguridad del Estado. Tienen que ser incolumes. O sea, no cabe absolutamente ninguna duda sobre su comportamiento democrático. Y este señor, que es teniente coronel del ejército... Yo no le pongo ninguna duda a este señor sobre su comportamiento democrático. Porque yo no presupongo que homenajeara a los golpistas. No, no. Hasta que eso no esté probado, yo no puedo presuponerlo. Yo le tengo que permitir y respetar la presunción. Que guste o no te guste, el Estado de Derecho existe. El Estado de Derecho no ha negado a los mayores. Sí, sí, ha negado a los mayores. Contundencia, el ministro no ha hablado de abrir una investigación, sino simplemente hacer un cese de carácter administrativo y ya está. Que lo único que supone es que se le quita de ese puesto, no de su categoría ni de su salario. Pero, concha, no ha pasado ni un mes, no diga que se ha reaccionado tarde, no ha pasado ni un mes. Es decir, vamos a ver, ha sido un mes. Es decir, ¿un mes es tarde? Claro que sí. Sí, porque si el ministro no tiene fuente de información y el ministro reacciona cuando lo publica un medio de comunicación. Y cuando en el caso de los ERE, cuando en el caso de los ERE, el expresidente Griñán o Chávez dice que se ha enterado 10 años después, ¿eso entonces cómo le llamamos? ¿Quieres que discutamos a los ERE? No, no, ¿cómo le llamamos eso? Pues me parece fatal. Aquí se reacciona al mes y en otros casos se tardan 10 años, entonces a esto le llamamos. Lo que alucino es que podáis no ser siquiera tibios en este tema. No, una pregunta, este tema no es una cuestión de derecha o de izquierda en nuestro país. Aquí es un tema de derecha, pero es un tema de derecha. No, en eso coincidimos todos, pero ¿tú crees realmente que hay un germen golpista en el cuerpo? Porque dos señores toman una paella que lo hacen mal por homenajear a unos golpistas, que lo hacen mal que hay un germen golpista en el ejército. Pero ¿quién está planteando eso? Es que se está magnificando, es que se está magnificando. Yo veo muy grave que se adopte una medida disciplinar a raíz de un titular en la prensa. Es que eso es lo que no tiene sentido. No, Adela, pero... No, no, vamos a ver, el ministro dice, ha sido cesado fulminantemente, ¿por qué? Porque ha sido un titular en la raíz. No, no, Adela, no, por el acto de indisciplina, por no informar a los mandos que se... Sí, sí, sí. Adela. No, hombre, yo he hablado esta mañana con el ministerio del interior y Belón... ¿Por qué saltan los medios de esa manera? Si hubiera sido un expediente disciplinario normal, ahí hubiera quedado. Hombre, porque es Antonio Tejero. Hombre, porque... Porque este Tejero, si son tres, que no son Tejero, no pasa nada. Pero que lo que no podemos es magnificar un hecho que está mal, pero que no hay que magnificarlo. Si no lo magnifica nadie, es lo que dice el código. ¿Quién lo magnifica? No, tampoco. Tampoco. ¿No magnifica? No, 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 no. Pero minimizar y encomendir lo que dice que no tenemos. En su justo punto. No. En su justo punto. ¿No es llamativo que el director general de la Guardia Civil no haya... No, la mierda, a mí me falta... En otras manifestaciones públicas desde lo ocurrido... Es verdad que si ya ha hablado su superior, ya lo que diga el director... Bueno, pero... Ha hablado el ministro del interior. A mí lo que efectivamente... Y vuelvo al tema. Lo que me parece muy grave es que el ministro haya respondido después de que los ciudadanos de este país nos hayamos entrado por una información periodística de que esa comida se produjo el 18 de febrero pasado. Eso sí me parece muy grave. Si el ministro se enteró, posteriormente fallan los servicios de inteligencia y falla la comunicación al ministro. Y si el ministro no se enteró antes y se ha callado, me parece efectivamente que hasta que no ha saltado la liebre no ha habido movimiento, sería de un reproche. Yo sí creo, yo sí creo, yo sí creo, vamos a ver, yo creo que es importante resaltar, cuando llegue el caso, las responsabilidades de cada uno y aquí hay una persona que... Pero son políticas, Javier. Sí, pero política y también administrativa. Es decir, aquí hay una persona que está al frente de la Guardia Civil, que es el director general de la Guardia Civil. Y el director general de la Guardia Civil tiene responsabilidad en este asunto. O sea, tiene responsabilidades porque entre la Guardia Civil y el ministro hay una serie de escalones y desde luego uno relevantísimo lo tiene el director general de la Guardia Civil en tanto que él recibe o debe de recibir una información privilegiada de los servicios de información de la Guardia Civil que luego debe de transmitir al ministro. Es decir, si alguien se enteró o se pudo enterar de esto, el primero que debió serlo fue el director general de la Guardia Civil. Y a partir de él la información le debió llegar al ministro. Ahora, si eso no ocurrió así, algo ha fallado y ha fallado gravemente. Y entonces habrá que pedir, aparte de responsabilidades administrativas, de responsabilidades penales, si cupieran, y aparte habrá que pedir responsabilidades políticas por dejación o por fallo invigilando, por lo que queramos. Porque evidentemente un director general de la Guardia Civil se tiene que enterar de lo que pasa en la Guardia Civil. Pero a ver, en lo que tú planteas estamos de acuerdo. Cuanto se aplaude también. No, no, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que no deja de ser una mera especulación. Es decir, no tenemos la certeza de que lo que tú planteas haya ocurrido así. Es decir, no sabemos si el director general de la Guardia Civil se lo comunicó al ministro en su momento y el ministro ha decidido tomar la decisión cuando la ha decidido, consultando precisamente por ser quien es y que no es un cualquiera, pues con otras personas. Es decir, pero eso no lo sabemos, ¿entiendes? Pero Jaime, que no digas si no ha sido habrá una pregunta en el Parlamento y nos liaremos otra vez. No, Javier, evidentemente si seguimos especulando, lo lógico, lo razonable, lo sensato es que el director general de la Guardia Civil tuviera conocimiento a través de distintos mandos de la Guardia Civil. Pero Jaime, contéstame una cosa. ¿Por qué especulamos? Especulamos porque precisamente, y lo que ha dicho Joaquín, porque el ministro ha reaccionado una vez que ha salido una noticia en la prensa. Porque si desde el primer momento comparece el director general de la Guardia Civil Javier, y nos explica a nosotros que somos los que pagamos la Guardia Civil y nos dice Javier, pero no sabemos tampoco si el ministro de esa decisión la tenía tomada. ¿Pero cómo lo vamos a saber si no lo dice? Pero que lo diga, si yo creo que lo diga. Bueno, lo dirá, lo dirá. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Ha saltado la noticia hace dos días. No, 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 la noticia se produjo el día 18, querido. No, 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 la noticia ha saltado hace tres días. No, 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 la notición fue el día 18. Y afortunadamente... ¿18 es hoy? No, de febrero. Afortunadamente... No, 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 de febrero fue el acto, pero la noticia ha saltado hace dos días. No, 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 la notición fue cuando se produjo. Otra cosa es que el ministro no se enterara o no se haya querido enterar, incluido el director de la Guardia Civil. Y afortunadamente tenemos en este país una prensa que suple las deficiencias de los políticos. Pero, Javier, lo que yo digo es que si el acto fue el 18 de febrero y yo estamos a 18 de marzo, es decir, que no ha pasado ni un mes, yo creo que el gobierno ha reaccionado a tiempo. No, 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 va a reaccionar a tiempo. Vamos a poner 20.000 ejemplos. No, 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 no. Vamos a ver, sé que no... Vamos a ver, sé que no queréis... Vamos a ver, sé que no queréis... No, no, sé que no queréis. Y me cortáis porque no queréis que hable de los seres. No queréis que hable de Luis Rodán. No queréis que hable de los seres. Habla de lo que quieras. Habla de lo que quieras. Un plazo muy grave, que sé que nos gustan que hable, pero que la reacción fue muy tardía, y aquí se ha tardado solo y exclusivamente un mes. Pero tu argumento tendría algún tipo de peso. Mi argumento estoy hablando de tiempo. Si el ministro hubiera salido de modo propio... Al día siguiente. No, es que el ministro ha salido después de que el país publicara esa información, es que ese dato no lo podemos perder de vista. O el país adelantó sabiendo lo que el ministro iba a hacer, ¿no? Es decir, o no se puede especular con eso. Donde un periódico se entera antes que el ministro de que ha habido un acto de esta información. ¿En qué país estamos? ¿Y cómo nos enteramos en este país de los GAL? Porque el mundo lo sacó. O sea, ¿cómo nos hemos enterado en este país de los casos de corrupción, porque los medios de comunicación lo han sacado? Cuando queramos hablar de los GAL, ¿se convoca un programa específico para hablar de los GAL? Pero es que estamos hablando de este tema. Tú estás hablando de en qué país estamos, que nos enteramos de las cosas por los medios de comunicación. Pero si nos hemos enterado de todos los casos de corrupción por los medios de comunicación... ...el director general de la Guardia Civil se tuvo que enterar antes. Y a mí me da la impresión de que se había enterado antes. Bueno, es que cabe... Vamos a ver esto hasta que... Yo, de verdad, es que me parece tan sumamente grave todo, que es que tengo que pensar por lo bueno del argumento. Y aunque me tuviera que pasar un poquito hoy para allá, vamos a ver. Y no puede ser que se haya instruido un expediente disciplinario por esa cuestión, que se haya dado el tratamiento normal porque era simplemente una paella. Y cuando ya en los medios salta, maquillado y quizás tergiversado de alguna manera, es cuando el ministro... Porque a mí, yo de verdad veo más en el ministro un ataque de pánico y una decisión propiciada desde el ataque de pánico... ...que una decisión tomada con la cabeza... No, no, y le da la orden al ministro y le dice... Y respetando los derechos fundamentales que también los tiene esta criatura en este país. Yo de verdad, es que me da la sensación... ¿De qué está hablando? Pero si lo que se hace es tomar una medida administrativa, derechos fundamentales... Concha, que tú eres funcionario y a un funcionario... ...como un funcionario, no se dice mañana no venga usted aquí. A la potera judicial es efectiva, no se le tiene que tener funcionario como tú. Pero, mamá, es que no se le ha llevado la clase. Aclara lo que quiere decir, Concha. Un momento, un momento. Se le ha apartado de una función que estaba cumpliendo. Correcto. Tiene que terminar Adela, perdónenme un momento. No, pero lo que yo digo... No, 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 lo que yo digo es que respetar... Que no se le ha quitado ni siquiera un día de sueldo. Concha, 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 concha. En cuenta por ciento del sueldo. Va a terminar Adela, va a terminar Adela, lo que haya pedido la palabra. Concha, 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 concha. Se suspende de empleo y sueldo cuando se ven involucrados en circunstancias parecidas. O sea, eso es una tónica. ¿Cómo medida cautelar? Yo lo que digo es que a lo mejor ese expediente, ese expediente administrativo ha sido realizado correctamente, ha sido sancionado por una comida no autorizada y por... Que a mí lo que más me preocupa todo esto no es el tema de los golpistas, sino que se mete en una casa cuartel un excapitán que está requerido por la justicia, eso sí, por un delito, presunto delito cometido en el año 68, pero que está con prohibición de salir del territorio como es el excapitán... Muñecas. Muñecas. Bien, eso me parece más preocupante a lo mejor que se pueda reunir alguien con el señor Tejero que ya cumplió y estaba allí comiendo una paella, de verdad, es que no me gusta estigmatizar a la gente una vez que han cumplido su condena. Ahora, si ese expediente se instruyó y se adoptó el resultado adecuado, sinceramente, me da la sensación que cuando sale el tema en prensa dice el ministro, ay Dios mío, las elecciones, espérate, decisión salomónica, ¡pum!, que lo destituyo, sin más, se acabó. De nada, le damos una paella, le damos otra paella, le damos una paella, le damos un destituido. No, 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 porque... Y que si el tema, y que si el tema realmente, concha... No, pero si no tiene que llevar razón, no, es que tengo tantas dudas, tengo tantas dudas... Yo creo que aquí lo que ha habido, que coincidimos todos, que hay un fallo de información, hay un fallo de información, porque yo estoy convertida... ¿Dentro de la propia Guardia Civil hacia el ministro? Dentro de la propia Guardia Civil, vamos a ver, yo creo que sí, o sea, yo creo que se ha hecho una paella en una esquina de un cuartel, cosa mal hecha, con golpistas, cosa mal hecha, habrá que investigar qué es lo que se ha hecho, porque a lo mejor aquello no ha sido un germen contra el golpismo, sino ha sido cuatro que se han reunido muy mal, ni a festejar, a recordar que hace 30 años, pero a ver que eso, que hace 30 años cometieron una barbaridad, exactamente, cometieron una barbaridad, pero de ahí hacer una causa feliz, yo creo que este señor habrá que investigarlo, habrá que cesarlo, pero de ahí, vamos a ver, que se investigue si se han producido otros actos de similares características. ¿Pero cómo va a haber otros actos? Vamos a especular con que pueda haber otros actos de similares características. Y que si hay delitos, se persiga el delito, punto. Hombre, se ha sido una paella mal hecha por gente indisciplinada, y recordando hechos tristes para este país. Pero se puede separar el hecho de celebrar los hechos de la paella, por lo menos. Estoy contigo, Adela, no hay garantías tampoco. Vamos a poner, yo de verdad, es que... Es que yo tampoco lo sé, si se ha recordado o no. Fíjate, me da tanto pánico pensar que pueda haber un germen de golpismo, lo deje con el golpismo de este país. No, 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 vamos a defender a las fuerzas armadas de este país, hombre. Una cosa es recordar lo mal que lo hice hace 30 años, y otra cosa es decir que bien lo hice y ojalá lo haría otra vez. Es que no es lo mismo. Hombre, y poner en cuestión a las fuerzas armadas de este país. Hay 30 años, no, ha estado 15, pero que ha salido por buena conducta, ha redimido por trabajo, ha estudiado una carrera. Lo mismo ahora reflexiona y dice, valiente barbaridad que hice. Y estamos aquí todos juzgándolo. Es que yo de verdad, por el hecho de que ya fue juzgado, ya fue condenado y ya ha cumplido. Yo por el hecho de que se haya reunido con tejero, es que de verdad no le daría la más mínima importancia. Otra cosa, el excapitán Muñecas, ojo, ¿qué hace una persona? Buscar por la justicia en una casa cuarta. Eso me preocupa más. Adela, que a estas alturas yo creo que la opinión pública, cualquiera de los ciudadanos, el público, nuestros espectadores, nosotros mismos, tenemos derecho a saber dos cosas. Una, efectivamente, ¿cuándo se entera el ministro y por qué comunica cuando comunica lo que ha comunicado? Es decir, las decisiones que se han tomado. Y dos, efectivamente, si hubo o no, si hay o no indicios de que efectivamente en esa comida se estuviera cometiendo un delito, que es el delito de la apología del terrorismo. Si hay indicios, efectivamente, que la fiscalía. Si no, el tema no tiene recorrido ninguno. Perdóname el segundo, por favor, continuamos enseguida, luego continuamos porque tenemos que hacer una pausa. Ahora volvemos. No se vayan, ¿eh? Sigue a debate. Seguimos debatiendo en Canal Sur lo de lo que queremos hablar ahora, sobre lo que queremos debatir, es sobre el primer aniversario del Papa Francisco. Hace un año exactamente, todavía el orbe católico se sorprendía cuando un jesuita, el primero no europeo, se convertía en líder de la iglesia católica. 1.200 millones de fieles que observaban incrédulos como la curia vaticana daba paso a alguien que llegaba, como dijo Francisco, del fin del mundo. El Papa de los pobres, que adoptaba además el nombre del pobre de Asís, ha revolucionado verdaderamente la iglesia. O en esa revolución hay un componente de marketing muy calculado. Está claro que es una institución con más de 2.000 años, que no cambia tan fácilmente, pero que había generado, tras la llegada de Francisco, muchas esperanzas, muchas expectativas. ¿Está cambiando la doctrina? Verdaderamente, el Papa Francisco es un revolucionario. Vamos a ver primero cuál ha sido la trayectoria de estos últimos 12 meses y a continuación comenzamos a debatir. Zapatos, coche, complementos, residencia. Los cambios del Papa Francisco son más que visibles, pero justo por eso llega la crítica. ¿Se quedan solo en la superficie o hay algo más? Acaba de cumplirse un año desde que este ingeniero químico de 77 años se asomara por primera vez a la plaza de San Pedro. Su ropa y su simple buenas tardes ya hizo pensar que algo diferente estaba a punto de empezar. Pero, ¿qué más ha ocurrido desde entonces? Vergogna. Es una vergogna. Su grito de vergüenza ante la tragedia de los inmigrantes en Lampedusa resonó en todo el mundo. Sorprendió a los tradicionalistas cuando incluyó a mujeres y musulmanes en el lavado de pies del Jueves Santo. Afirma rotundo que quién es él para juzgar a los gays. Me quiso no ir o perjudicarla. Y hasta se ha sumado a la moda de los selfies. ¿Este soplo de renovación está llegando también a España? Sí, yo creo que sí, que está llegando. La gente lo comenta, ¿no? Y sobre todo, eso le sirve también para acercarse más a todo lo que es la Iglesia. Según los últimos datos del CIS, el número de católicos practicantes ha crecido más de un 2% en España desde la llegada de Vergoglio. Algo que no ha debido dejar indiferente a la Iglesia española. La conferencia episcopal ha querido soplar a favor de los nuevos tiempos y ha cambiado a su presidente. Aunque no todos confían en que el relevo traiga algo nuevo. En la conferencia episcopal ya sabemos quiénes están, conocemos sus recorridos, conocemos sus maneras de actuar. Seguimos en esa sensación de decir, bueno, pues más de lo mismo. Sale Rauco Varela y entra Monseñor Blázquez, de perfil más moderado y amable. En su primera intervención ya ha dejado clara su total sintonía con el Papa Francisco. El Papa Francisco siempre va mostrando la dimensión humana del Evangelio. La elección del arzobispo de Valladolid ha captado el interés de casi todos los sectores de la sociedad. Porque lo cierto es que, aunque España sea un estado aconfesional, las opiniones de la jerarquía eclesiástica sobre la legislación, la educación, el matrimonio homosexual o el aborto, a menudo abren telediarios y ocupan portadas de periódicos. ¿Por qué tiene tanto peso en el gobierno? Es una desgracia que todavía padecemos, ¿no? Eso no se debe de dar. Es decir, la Iglesia cuanto más lo único que puede hacer es opinar y respetar lo que la sociedad va avanzando y legislando. Nuestros pastores siempre hablarán proponiendo lo que realmente hace al hombre ser hombre, ¿no? ¿Se estrecha o crece la distancia entre la Iglesia y el poder? ¿Se está produciendo un acercamiento entre la jerarquía y sus fieles? ¿Con el Papa Francisco estamos ante una nueva Iglesia? Si sea o no católico, el asunto es de suma importancia porque la Iglesia es poder y el poder es política. Lo acabamos de ver en esta información, como secuela está en el gobierno. Vamos a hablar de ello. Yo lo primero que quiero plantear es a quién le parece que el Papa verdaderamente es un revolucionario en la Iglesia. Concha Caballero, ¿tú qué crees? ¿Cuánto de revolución real y de marketing? Yo creo que el Papa tiene el reto de cambiar la Iglesia. Es que le va la vida en ello. Le va la vida a la propia institución eclesiástica. De hecho, yo creo que además un sínodo de obispos muy, muy conservadores lo eligen a él precisamente para que emprenda esos cambios porque yo creo que le va la vida a la Iglesia en eso. Si no cambia, pues tendrá una crisis fortísima que de hecho ya se está manifestando. Falta de vocaciones, problemas económicos y de todo tipo. Entonces yo creo que él tiene que encabezar una revolución. La va a hacer. Ha hecho gestos, ha hecho inicios de discurso, ha hecho titulares. Pero realmente todavía no sabemos cuál va a ser el fondo de su mandato. Entonces estamos pendientes de eso. Yo creo que este Papa sí que es un nuevo Papa para un nuevo tiempo. Yo creo que es lo más importante que trae él porque realmente él sí ha transmitido a la gente una percepción distinta de la Iglesia. Yo creo que ha hecho una Iglesia que se acerca más a la gente, una Iglesia más pobre o por lo menos con unos gestos más en él mismo. Él ya no vive en el Vaticano, sino vive en la Casa Santa Marta. Ya no va con esos gestos que podían ser un poco que chocaban un poco con la gente. Y yo creo que es una Iglesia que se acerca más, pero lo que es el dogma de la Iglesia y la doctrina de la Iglesia no va a cambiar. Yo creo que lo que tiene que cambiar es un poco quizás los gestos de acercarse a la gente porque también estamos en un nuevo tiempo. Yo creo que el mundo sale de una crisis económica en el que se le ha dado mucho valor al dinero y al tener. Y entonces viene un Papa que viene de una zona mucho más pobre que ha vivido más con los pobres y que transmite quizás unos gestos más de pobreza que creo que pueden calar también. ¿Se traducirá en doctrina? No, yo creo que la revolución ya existe en la Iglesia. Lo que pasa es que hay con carácter previo a este Papa y a otros Papas. La revolución está en la Iglesia y los cristianos de base que hacen revolución todos los días. Es lo más cercano a la palabra de Jesús. El problema es que hay un divorcio no solamente entre la Iglesia y perdón por lo de divorcio, entre la Iglesia y la sociedad sino hay un divorcio entre la jerarquía de la Iglesia que no hay que confundir con la Iglesia en su conjunto. Y yo no soy un experto en doctrina cristiana. Ahora, yo estoy de acuerdo en algo que dice Paloma. Yo con respecto a este Papa, me parece que aunque él quisiera poco va a cambiar el dogma y la doctrina de la fe. Las posiciones de la Iglesia son firmes desde hace siglos. Precisamente lo que define a la Iglesia es su inmovilismo. Otra cosa es que las formas han cambiado. Evidentemente este Papa representa otra forma, otra narración, pero él es firme en lo que es la doctrina católica. Y eso lo sabemos todos aquí. La duda es política, no doctrinal. Yo doctrinalmente no tengo ninguna duda. Es que Javier, yo creo que la doctrina... ¿Por qué digo que la duda es política? La duda es política porque probablemente la política vaticana cambie, pero la política regional de la Iglesia no cambia. Y eso se está viendo en España. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice el señor Blasque. Porque una cosa es que él diga que él se siente próximo al Papa Francisco y otra cosa es que la conferencia episcopal, es decir, la jerarquía católica española, esté próxima a los movimientos políticos del Vaticano. Yo creo que no. Que la Iglesia regional española está lejos de esa nueva corriente de no injerencia política que está sosteniendo el Papa Francisco al frente de la Iglesia Vaticana. Yo respecto a hablar del inmovilismo, decía Javier, yo creo que la Iglesia siempre está en movimiento. Lo que pasa es que es un movimiento diferente, probablemente mucho más lento, mucho más pausado, que se aprecia, desde luego, en colapsos de tiempo cada vez mayores. Pero, desde luego, la Iglesia no es una foto fija. Dicho lo cual, quien espere una revolución o una ruptura del Papa Francisco en el pasado, se equivoca. Porque, desde luego, esa expectativa, a lo mejor en alguna cabeza ha podido... Entonces, todo lo que ha comentado sobre la mujer, que la considera sometida dentro de la Iglesia y a la que quiere dotar de un papel, ¿va a quedar en nada? No, no, yo no creo que quede en nada. Eso sería una revolución. Bueno, vamos a ver, efectivamente. Yo creo que se van a propiciar cambios. Partiendo, efectivamente, de lo que dice Paloma, yo estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que no va a haber cambios fundamentales ni en la doctrina ni en la moral. Porque la doctrina y la moral de la Iglesia es única y es inequívoca. Otra cosa es que, efectivamente, el Papa Francisco anima a la jerarquía, anima a los sacerdotes, nos anima a los laicos a abrirnos a los pobres, a abrirnos a los demás y especialmente a aquellos que lo padecen. Pero tampoco esa posición es nueva en la Iglesia. La llamada nueva evangelización, ese afán misionero que el Papa impulsa todos los días en sus comunicados y en sus exhortaciones, en fin, en sus palabras, tiene más de 30 años, empezó a impulsarlo Juan Pablo II y lo continuó con mucho énfasis el Papa Benedicto XVI. Lo que pasa es que probablemente a este Papa se le entienda mejor. Este Papa es mucho más mediático, concede entrevistas y no reguye a hablar de nada. Es decir, habla absolutamente de todo. Y desde luego los oídos de la opinión pública del mundo están mucho más abiertos a lo que dice el Papa Francisco que a lo que, por ejemplo, decía su antecesor. Pero la línea de la Iglesia no ha cambiado. No se rompe. Pues yo creo que sí va a ser un gran revolucionario. Y voy a decir por qué. Yo creo que la grandeza del Papa Francisco va a radicar en que va a conciliar el tremendo divorcio, más allá de la jerarquía, de la Iglesia, con las bases. El tremendo divorcio que se ha producido siempre en materia de espiritualidad y religión. La clave del Papa Francisco no va a estar en cambiar el dogma, pero sí en horadarlo para volver al auténtico mensaje de Jesús que es del que debemos partir toda la Iglesia. Ese mensaje no contaminado. Ese mensaje antes de que llegaran los dogma y todo el follón que se arma en la Iglesia a raíz de la etapa medieval. Ese oscurantismo en el que nos metemos, donde todos creamos, como ha dicho un filósofo de esta nueva era importante, dice, hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza. Y con eso, ¿qué queremos decir? Que mi Dios, en referencia al tuyo, es distinto, el mío es el correcto, yo estoy en posesión de la verdad y eso es lo único que genera violencia y odio. Y este hombre va a volver al mensaje del amor, va a volver al mensaje de no excluir a nadie. Esa Iglesia excluyente, tan pagada de sí mismo como yo, escucha curas decir, no, 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 es que nosotros queremos pocos feligreses, pero de calidad. Pero bueno, ¿esto qué tiene que ver con el mensaje de Jesucristo que decía que todo el mundo se acercara a él? Vamos a acercar el debate a lo que se puede tocar, lo que decía Javier Aroca de la política regional. Perdona, Concha, Jaime Bretón, en tu opinión, la Iglesia Católica en España está, como hemos visto en la información, demasiado cercana al gobierno, a este y a otros. No, la Iglesia, vamos a ver, la Iglesia nunca tiene ideología, en contra de lo que la izquierda pueda opinar, ¿no? La Iglesia, su ideología es la fe, es decir, y la fe está abierta a todo el mundo. La Iglesia no es ni de derecha ni de izquierda. Y la Iglesia precisamente es lo que dice Adela, ¿no? Es, y lo que el Papa pretende, la revitalización del Evangelio. Y el Evangelio es misericordia, es humildad, es perdón, es arrepentimiento, es compromiso, es decir, este es un Papa que se compromete, porque si se habla, no, es que eso es solo gestos o es solo marketing, no, no, es que los gestos, los gestos tienen un gran significado y los gestos tienen un gran mensaje. No nos quedemos solo en que si se cambia la zapatilla o si... No, no, eso, él está dando un mensaje precisamente de humildad y se la da no solo a sus sacerdotes, sino también a los cristianos de base, ¿no? Y por tanto, por ahí es donde él quiere que vaya a la Iglesia. Y por ahí es donde yo creo que la Iglesia va a ir. Y termino en una cuestión que ha salido, el tema de la mujer, ¿no? Hombre, es que la mujer, no nos equivoquemos, o sea, la mujer, yo no creo que vaya a ser sacerdote con este pontificado. Sí creo que va a dejar los cimientos para un futuro pontificado, para que la mujer sea sacerdote. Pero claro, él también ha dicho que no quiere que la mujer... No quiere que la mujer... Se revuelve en el asiento, concluye. Bueno, se revuelve en el asiento, ahora bien, me parece muy bien, pero si ella no cree, o sea, si ella no cree, es decir, es como si yo me pongo a opinar del Betty, y yo no soy bético, entonces yo intento remover los cimientos del Betty, ¿no? Es decir, no... Evidentemente... Entonces, vamos a ver, el papel de la mujer de la iglesia, es decir, él lo ha dicho, no es estar presidiendo Caritas, ni tampoco dando solo catequesis, sino que el papel es otro. Pero el otro no tiene por qué ser sacerdote, es decir, puede ser cosa muy importante. Es decir, en su pontificado, y termino en su pontificado, ha hecho una encíclica que es muy importante, que es la encíclica de la fe. Pues bueno, ahí, si hay participación de la mujer, pues ahí las mujeres tendrán mucho que decir. Mira, yo no soy creyente, pero fíjate la situación, ¿cuál es? Evidentemente, no, es que todos habéis convertido esto en una cosa como de fe, cuando he hecho un debate social, de papel social y político de la iglesia católica. Yo no soy católica, insisto, pero fíjate, en España es que el 65% de los católicos se definen como no practicantes y como altamente críticos con la iglesia. O sea que fijaros cómo está la situación. No, no, espérate, perdona. Un insisto, no, 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 la gente cuando dice no, no, déjame que de los datos, déjame que de los datos, no, 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 déjame que de los datos, por favor, ya sé que no te interesa, pero te lo voy a dar. En la declaración de la renta, perdona, en la declaración de la renta, donde hay que poner la crucecita, solamente le ponen la crucecita a la iglesia católica, ¿sabes cuánto? El 34% de los contribuyentes. Esa es la situación. La situación es de una iglesia que no es que no haya entrado en el siglo XXI, es que la iglesia no ha entrado todavía en el siglo XX, en el siglo XX. Todavía no se ha dado cuenta de que los seres humanos somos iguales, iguales en derechos y en obligaciones. Todavía no se ha dado cuenta de eso. Entonces, claro, permíteme que me cause una sonrisa. Es que todavía la iglesia católica está condenando el uso del condón como método preservativo, como método antitransmisión de enfermedades, incluida la del SIDA, en África. Y esta es la situación. Y eso es lo que hay que cambiar. Y el Papa Francisco tendrá que hacer gestos muchísimo más contundentes. Que después tengan problemas en temas de fe, el aborto y tal, y que cual. Y la iglesia en España lo que ha hecho es meterse continuamente en política. Está a los palacios negociando leyes y negociando privilegios. Lo demás le ha importado tres pitos. Yo, evidentemente, no tengo la capacidad teológica de debatir con ustedes, que soy creyente y además, por lo que veo, bastante docto en la materia, sobre los problemas doctrinales. No es mi asunto, ¿no? Lo mismo que tampoco podría discutir si fuera un debate y hubiera, en vez de ustedes, hubiera cinco ublemas, ¿no? De expertos en la doctrina del profeta. Yo tampoco. No tengo esa pertinencia. Por tanto, a mí lo que me interesa es la relación de la iglesia católica, que para mí es un ente ajeno, con las cosas de este mundo. Es decir, con el mundo de lo civil. Y lo mismo que me preocupaba y le preocupaba a los tunecinos, que en la nueva constitución de aquel país prevaleciera la sharia, es decir, la ley islámica, por encima de las leyes civiles, a mí lo que me preocupa en este país y en el resto del orden democrático es que haya confesiones religiosas que no se queden en el ámbito de lo privado y que pretendan ingerir en el ámbito de lo público, condicionando la legislación civil. Yo creo que las leyes se hacen en los parlamentos, no en las iglesias. Y claro, a partir de aquí podemos tener una discusión sobre si la iglesia es de derecha o de izquierda. Yo no lo sé. Yo los andares se los veo muy de derecha. Ahora, puede ser que no. Evidentemente yo conozco... Pero las bases son revolucionarias de izquierda de toda la vida de Dios. No, las bases. Estoy hablando de la jerarquía. Yo tengo muchos amigos curas y que son gente que está muy comprometida, lo he dicho antes, comprometida con la sociedad y comprometida con el verdadero mensaje, tal como yo lo entiendo, de Jesús. Jesús, claro, lo que me parece sorprendente es que después de dos mil y pico de años de que estuviera Jesús predicando por los montes de Palestina, ahora un papa se plantee el que la iglesia tiene que defender a los pobres. Hombre, dos mil años ya han pasado mucha tela, ¿no? Para que todavía haya que plantearse defender a los pobres. Por tanto, a mí lo que me interesa... Ese papa vendrá precisamente para enmendarlo. Pero escúchame, pero déjame que termine, Adela, que yo no voy a discutir contigo cuestiones de fe, porque no estoy en tu mismo ámbito. Estoy en desigualdad. Yo no soy docta, ¿eh? Yo puedo hablar de temas más cartesianos. Yo en la fe demuestro mi incapacidad. Ahora, vuelvo a decir, mi preocupación, ¿cuál es? El mensaje, o sea, si esta iglesia es paulina o no es paulina. ¿Paulina qué significa? Paulina significa si pone por delante las leyes canónicas, o sea, sí, las sharias, si hablábamos de los islámicos, por encima de las leyes civiles. Hasta ahora, hasta ahora, el papa anterior ha pretendido eso. Hasta tal punto, hasta tal punto, que ha negado la jurisdicción penal en contra de la iglesia en temas tan graves como la pederastia cometida por algunos miembros de la iglesia. Paloma Servilla, ¿hace política la iglesia en España? Vamos a ver, yo quería hablar sobre dos cuestiones. ¿Qué hace política? La iglesia habla. Y es que tiene que hablar. Yo soy católica. Y yo quiero escuchar qué dice la iglesia. Yo las quiero escuchar. Y está en su derecho, un momento, y está en su derecho de hablar. De hablar, de hablar. Y yo quiero que hable, porque va a estar callada la... No, no, no. Claro, pero claro. Bueno, pero tú no lo escuches. Pero no imponen nada. Pero a quién impone. Pero a quién impone. Un momento, un momento. ¿Qué impone a quién? A mí no me impone nadie. Yo escucho... Cuando te impone la religión en la escuela. ¿Qué? Cuando se te impone... Cuando se te impone la reforma de la ley del aborto. Pero la reforma de la ley del aborto... Oye, pero hay gente que impone... El matrimonio canónico. Vamos a ver que yo estoy en contra de... ¿Por qué me tienen que imponer el aborto? Yo no impongo... ¿Por qué me tienen que imponer el aborto? Yo estoy en contra, pero con naturalidad. No hago un drama. El que quiera abortar, que aborte. Es su problema. Pero a mí, ¿por qué me tienen que imponer que se aborte? La ley no dice que quiere abortar, que aborte. Y luego hay una cuestión que me ha sorprendido. A la iglesia le importa tres pitos el resto y solo le importa estar en los despachos. Aquí hay mucha gente que come en comedores sociales gracias a la iglesia. Hay una labor social de la iglesia tremenda. Hay gente buena de la iglesia que ayuda a los demás y a los pobres. Hombre, es muy injusto, es muy injusto hablar de la iglesia en esos términos. Y te voy a decir una cosa. Hay gente buena y gente mala, como en todos sitios, pero la labor inmensa de la iglesia hay que reconocérsela. Y una cosa que espero del Papa Francisco es que cambie la orientación para que la gente que realmente dentro de la iglesia católica hacen funciones realmente de ayuda a los más pobres. Y muchos de ellos estudiados en teologías, como la teología de la liberación, que muchos, que los anteriores papas le han dado completamente la espalda para promocionar a los sectores de lopo, a los sectores más integristas del catolicismo. Espero que el Papa Francisco, Paloma, espero que el Papa Francisco se reconcille por esta iglesia de arte, a la religión de la iglesia que hace mucho lo que hace mucho lo que hace mucho lo que hace mucho lo que hace mucho. Porque ella curía, ella curía, ella curía. Vamos, señor Romero. No hagáis ni debate entre vosotros porque nos lo enteramos. Había terminado de aconse, le había dado la palabra a Jaime. Sí, hombre, yo creo que, vamos a ver, que no confundamos a la gente, es decir, no la jerarquía de la iglesia católica, no la jerarquía de la iglesia católica es de derecha y las bases son de izquierda. Eso es una barbaridad, tanto una cosa como otra. Vuelvo a insistir, la iglesia no le dice a la gente ni a quién vota, ni a quién no vota, ni nada. Es decir, no, 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 concha, no, no, concha, concha, no, concha, y no digamos, a ver, concha, 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 que tú luego eres la que tú no quieres que te interrumpan. Concha, 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 bueno, a ver, si se puede, va, 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 va. Si, concha nos deja terminar. Es la doctrina de la iglesia. Decía, concha, decía, concha, hombre, es que los católicos somos el 63%, dicen que no son practicantes, cuando se hace una encuesta dicen no practicantes, es que no va a misa, es decir. Pero es que el practicar es algo más importante que ir a misa o no. Es decir, es ejercitar diariamente precisamente lo que la Iglesia va diciendo. Eso es muy importante. Y entonces, dice Concha, por favor, vamos a ver, para no ser tal, te interesa mucho el tema, ¿no? No veo. Hombre, tú decías, hombre, es que la Iglesia no debe de opinar. Hombre, yo creo que la Iglesia debe de opinar. O es que en este país, o no, no. Si tú has dicho la Iglesia no debe de opinar sobre las leyes, sobre tal, no sé cuánto. Hombre, ¿por qué no? Es decir, ¿no opina UGT y Comisiones Obreras y tienen menos afiliados y menos seguidores que la Iglesia? ¿O es que aquí cada vez que saquemos, o es que aquí cada vez que hacemos, no, no, no te rías, no te rías, no te rías, es decir, ¿eh? ¿Por qué te rías? No, no, ¿por qué te rías? Es decir, aquí cada vez que sale una ley le tenemos que consultar a UGT y a Comisiones Obreras y a la fe. Y a la Iglesia y a la fe hoy. Y según tú hay que consultarle. No, 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 hay que consultarle a nadie. Según yo no hay que consultarle a nadie. Según yo no hay que consultarle a nadie y todo el mundo puede opinar. Esa es la gran diferencia entre tú y yo. En que tú vetas el que todo el mundo opine, pero yo no, yo creo que todo el mundo debe de opinar. Ahora bien, luego el Parlamento legítimamente, ilegalmente, pues, que representa la soberanía nacional de este país, pues legisla. Pero bueno, no legisla con imposición de nadie, es decir, legisla en torno a un mandato que le ha dado al pueblo. Y bueno, y volviendo un poco al asunto del tema, porque yo creo que no estamos desviando, es decir, porque debemos de concentrar el tema que era el debate. No, el tema del fránsito. 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 No, solamente un mini paréntesis. Perdóname, Jaime, de verdad. Lo mismo que yo acepto que tú me hagas mini paréntesis. Acéptame que te haga uno. ¿No? El Parlamento de España en determinadas leyes ha legislado bajo amenaza de excomunión. No, 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 ¿cómo que no? Es que es verdad, Javier, está hablando de la excomunidad, está hablando de la excomunidad, está hablando de la excomunidad. Ha habido prelados que en leyes que son sensibles para la doctrina católica, como puede ser, por ejemplo, el sentido civil del aborto, o por ejemplo, es que ya no nos acordamos del debate que se produjo en España cuando la ley del divorcio, que todo el mundo afecta ahora y la practican, sobre todo mucha gente de derecha. Por mucho que el matrimonio sea indisoluble, bien que la disfruta. Mira, a ver, los prelados en su momento amenazaron, amenazaron con pena canónica de excomunión a aquellos diputados que se pronunciasen en aquellas leyes que van a encontrarse con la doctrina. ¿Cómo que no? Javier, no te remontes. Bueno, vale, estoy mintiendo. Javier, no te remontes. ¿Cómo no debías remontar? Pero si la Iglesia es eterna. Pero Jaime, si la Iglesia es eterna, ¿cómo no debías remontar? Era un mini paréntesis de Javier. Aquí fue obligatorio casarse por la Iglesia. Era un mini paréntesis, era un mini paréntesis, era un mini paréntesis. No, pero tú me asustes. Era un mini paréntesis. Aquí fue obligatorio casarse por la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia mandaba en el régimen. Y quiere seguir. Pero Jaime se murió. Javier, te recuerdo que quien sacó en este país la ley del divorcio fue un CD que era un partido de derecha, no la izquierda. Te lo recuerdo que era un partido... No, no, no. Un gobierno de derecha que era un CD que representaba en ese momento a la derecha política y tal. Es decir, te lo recuerdo. El Pepe no estaba. El Pepe no estaba. El Pepe no estaba. El Jesucristo era antisistema, hombre. Jesucristo era antisistema. Pero tú no lo sabes, ¿dónde está escrito? Porque eso era así. Pero ¿dónde está escrito eso? No, lo que quiero decir es que yo soy... No, lo que quiero decir... Hombre, es que no lo he leído nunca eso. No, vamos a ver. ¿Qué periódico lo dice? No, antisistema en el cuño del término actual. Vamos a ver. Lo que quiero decir es que yo al Papa sí lo veo un revolucionario. Porque precisamente tiene que acabar con todo ese lastre. El gran error de la Iglesia ha sido gobernar. La Iglesia lo que tiene que hacer es dirigir la espiritualidad. ¿Pero gobernar dónde? Gobernar. Hombre, vamos a ver. El concordato... No, no me haga que le dé más la razón a... No, es que... A Javier. Dame la, dame la, dame la... Dame la, dame la, dame la, dame la... Dame la, dame la, dame la, dame la, dame la... El concordato ha estado con una santa sede. Aquí en España mandaba a la Iglesia. Y además, mira, una de las formas de la Iglesia... Vamos a ver, vamos por eso, digo, uno de los grandes errores. Y además los días de su Cristo, que no se puede servir a dos señores, que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Que España tiene que legislar, que las normas civiles tienen que ir por un lado, que la Iglesia tiene que dejar de meterse donde nadie le llama. Porque ahí es donde ha perdido a su dar, a de todo. La Iglesia está llamada a hablar de todos los temas que afectan a los ciudadanos. Y otra cosa es despacio, igual que cualquiera, igual que tú, igual que tú y que yo. La Iglesia tiene ningún derecho. Daniel, pregunto, 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 un momento, Adela. ¿No recibe un trato especial la Iglesia cuando en la Constitución así está reconocido? Y además hay un concordato que cada año... Hay un concordato que es un convenio internacional entre la santa sede y el Estado español, efectivamente. Porque es que además se da la circunstancia de que siendo España un Estado laico, efectivamente la mayoría de los que profesamos una fe en este país somos cristianos romanos, somos católicos, ¿no? Por lo tanto, es un tema... ¿Hay un trato de favor cuando hay que enseñar religión en las escuelas públicas? ¿Religión católica en las escuelas públicas? Evidentemente, y en esta ley de educación, desde luego, hay un trato de favor a la Iglesia. Tengamos en cuenta que con esta ley de educación, por ejemplo, la religión va a ser evaluable y cuenta su nota para la nota media del acelerato y para la entrada de la universidad. Lo cual me parece lamentable. Pero, mirad, yo voy a decir una cosa. Había Paloma, la que era corresponsal en el Vaticano. Las Palomas son muy vaticanas. No, no, pero ella tenía muchas gracias. Porque ella decía, que algún cardenal decía, alguien de la fe católica decía, vista Roma, fe perduta. Entonces, el Papa Francisco tiene un reto, que es modificar la curia, la curia romana, y toda la estructura de poder de la Iglesia católica. Y entre ellas, perdona, por aquí un momentito. Y entre ellas, porque yo creo que es de las más reaccionarias del mundo, la Iglesia española. Y no tenéis más que escuchar la despedida que ha hecho Rouco, Varela, que ha sido terrorífica, donde ha remetido contra todo, absolutamente. Y se ha metido en política hasta aquí, ¿cómo que no? ¿Cómo que es eso de que no entran en política? Se ha metido en política hasta arriba. Y no puede hablar, no puede hablar, no puede hablar. Es que lo que le dé la gana, lo que le dé la gana, lo que le dé la gana, lo que le dé la gana. Pero esa institución debería hablar, esa institución, ¿por qué no puede hablar? Pero esa institución debería hablar con más respeto a las personas, porque estamos hartos de que todas las semanas se hable contra los homosexuales, se hable contra las mujeres, se hable contra las decisiones. A los demás. Enseguida te doy la palabra, a Paloma, que ahora va a hablar Joaquín López. Conchal, por favor. Y muchos políticos también faltan en el respeto a los ciudadanos. No, 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 es que ya no, ya no, le habría dado la palabra a Joaquín. Perdona. Y le pone un ejemplo. A mí, yo voy a ser muy breve, a mí me molesta muchísimo que al final, es decir, la iglesia, la jerarquía eclesiástica, pero al final cuando hablamos de la jerarquía, hablamos de toda la organización eclesial, sea objeto de un permanente ataque y de un nulo reconocimiento, cuando en este caso, en este momento además, si no llega a ser por la iglesia, como se ha puesto el manifiesto. Perdona, déjame un momentito, por favor, déjame un momentito. ¿Qué dijo el Papa? No, déjame un segundo, que termine. Es que la calificó con mucha maturidad de lo que yo he dicho. Sí, sí. Dijo cuervo o algo parecido. Va a terminar Joaquín, va a terminar Joaquín. Pero es que voy a ir identificando a iglesia con la curia. Joaquín, concluye. Vamos a ver, que yo, desde luego, negarle el derecho a la jerarquía eclesiástica, como a cualquier otra organización social, a que exprese sus convicciones, a que en este caso oriente a los católicos, que pueden sentirse o no llamados por esa orientación. Eso es cierto, Joaquín. El establecer que la iglesia impone, y tal, me parece absolutamente... Bueno, no lo voy a explicar. Voy a hacer una precisión, Pablo. En todo caso, insisto en lo fundamental. A la iglesia se le atacan por tres o cuatro cosas. Y ha sido lo reiterado por todos vosotros. El matrimonio homosexual, el papel de la mujer, y todavía no habéis dicho que los obispos no son elegidos democráticamente. Pero probablemente sea la tercera o la cuarta cosa. Pero ya está. Pero si no acepta tampoco el divorcio. Termino porque me pides que termine. No, yo simplemente, una precisión es solamente cuando se ha hablado del dinero y de las subvenciones, que es una cosa muy fea. Aquí a la iglesia no se le puede subvencionar, pero sí que hay que subvencionar a UGT, a comisiones obreras, a los empresarios, a la fundación para el nacimiento del pato en Guatemala. Aquí a todos se puede subvencionar, pero a la iglesia, a Cuba, Venezuela, pero a la iglesia católica y el alabón social que hay. No, 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 déjame por favor que incluya otras opiniones, porque hemos salido a la calle a preguntar. Es muy heavy. El Papa Francisco, Rafa, una nueva iglesia, esa es la pregunta de la noche, seguro que ustedes se la han planteado alguna vez con su gente, pero ahora es cuando tienen la oportunidad de compartir su opinión con toda Andalucía. Y no la han desaprovechado ni mucho menos. Mucho se habla del fenómeno fan y ganas no se entra, la verdad, de aplicárselo también al Papa Francisco, porque despierta muchas filias, pero también algunas voces críticas con sólidos argumentos. Pero son estos que siguen. Yo creo que el Papa Francisco ha supuesto realmente un cambio de la iglesia, o lo supondrá un cambio de la iglesia, con las actitudes que está tomando. El Papa Francisco está dando una lección de lo que es la cristianidad, lo que es la humildad, lo que es la generosidad, y siempre al lado del pobre, que es donde tiene que estar la iglesia. Yo creo que este hombre le va a dar un vuelco muy importante a la iglesia católica. Yo, las percepciones que tengo son buenas. Lo único que está haciendo es que había perdido muchísima gente, y de alguna manera con palabras quiere acercarse, pero la iglesia si quiere cambiar tiene que hacer otros gestos distintos. En el fondo no se ha desligado de la base, simplemente lo está transmitiendo de otra manera, y es con sus hechos, y eso es lo que hacía falta. Creo que el Papa Francisco tiene más imagen que realidad en todo aquello que hace. Porque creo que la iglesia es complicada y cuesta trabajo hacer cambios. ¿Hasta qué punto él puede cambiar la iglesia? No sé si lo van a dejar. Yo creo que es muy difícil cambiar. Está presionado por muchos cardenales que están en movilismo, por el Opus Dei, por muchos poderes fácticos dentro de la iglesia, y muchas facciones que le impiden tomar todas las decisiones que él quisiera realmente. La iglesia española está un poco anquilosa, y tiene que desentumecerse los músculos y las articulaciones. Yo creo que la curia española realmente no necesita aires nuevos, es decir, la posición de la curia y la doctrina de la iglesia sigue siendo la misma, y es una doctrina que siempre representa lo mismo, la paz y el amor. Realmente creo que sí va a traer un aire nuevo. Rafael Blas, que me parece que es como la antítesis de Rocco Varela, que estaba un poquito anquilosado hace ya con muchos años. Creo que es una renovación que era absolutamente necesaria para seguir la iglesia estando en vigente. Muchos, pero que muchos adjetivos en positivo para Bergoglio en las redes sociales, y también fíjense, mirando a lo doméstico aquí en casa por el relevo en la conferencia episcopal, ya saben, sale Rocco Varela, entra Blasquez. Vamos con sus comentarios. Nos escribe Navarro Juanín y nos dice, este Papa es muy humilde y competente. Va a ser, afirma, el gran impulsor de la nueva iglesia. Otro comentario, gracias por su participación, a Pedro Luis1967, que nos escribe para contarnos, el mejor aval del Papa está en su forma de comunicar. Difícilmente le van a dejar hacer cambios radicales. De otro parecer diferente completamente es Luz Andrade cuando nos dice, el Papa es puro marketing y no le queda otra porque el Vaticano ha perdido toda su credibilidad. Y terminamos con un llamamiento que firma Poza Raúl 1985, la iglesia que respete a todos y que no se posicione en política, sino que presente, y si lo desea, que presente candidaturas electorales. Volvemos al comienzo, volvemos a la pregunta, ¿va el Papa Francisco a cambiar la iglesia? ¿Desea eso realmente? El 59% de ustedes nos responde que sí, el 41% restante nos dice que no, pero ¿y qué nos comentan de la factura de la luz, Rafa? Vamos a hacer una radiografía, a ver sus comentarios, que les estamos esperando. Vamos a ver si primero conseguimos enterarnos de cómo va a quedar todo este lío de la factura de la luz. Vamos a hablar enseguida de ello, a explicarles qué va a pasar en el futuro, si es que logramos entender lo que el gobierno ha diseñado con el nuevo sistema tarifario eléctrico. Enseguida lo vemos después de la publicidad, así que no se vayan, por favor. Hemos pasado ya la una de la madrugada, les confieso que en este programa hemos hecho un esfuerzo en los últimos días para intentar comprender cómo queda el nuevo sistema de tarifación de la luz a los hogares españoles a partir de abril o quizás junio, porque la verdad es que todavía no está muy claro. Yo quiero aprovechar que se ha incorporado, se me ha olvidado antes de despedir a Adela Utrera, en su lugar se ha incorporado con nosotros Rubén Sánchez, buenas noches. Enseguida, a ver si eres capaz de contarnos enseguida en qué, cómo queda el nuevo sistema de cálculo de la tarifa eléctrica en España, porque primero vamos a intentar en esta información, en este vídeo, contarles qué es lo que ha pasado desde que el gobierno decidió suspender la subasta de energía en nuestro país. Nos vemos y después debatimos. Cada vez que se enciende una bombilla, se libra el mayor caos eléctrico de nuestro país. Usuarios y empresas hacen cuentas en una factura cada vez más complicada. El nuevo modelo de facturación que propone el gobierno ha hecho saltar los plomos en eléctricas y usuarios. ¿A quién beneficia esta nueva factura? Pagaremos más o menos que hasta ahora. Diciembre de 2013. El gobierno frena la subida de los precios de la electricidad con la sospecha de que han sido manipulados. Una decisión sin precedentes después de cuatro subidas de la luz en el mismo año. El gobierno pensaba que esa subida de la luz era exagerada y que no estaba justificada y que eso ha dado lugar a que el gobierno anulara esa subida. Una medida que semanas después da paso a un nuevo modelo de facturación. En vez de fijarse por subasta, el precio de la luz se decidirá en función de la demanda. Para los usuarios, desde el 1 de abril habrá dos modalidades de pago, con un precio medio fijo al año o por horas, dependiendo del número de personas conectadas a la vez. Para esta segunda alternativa es necesario un contador digital, que en la mayoría de los hogares aún no está listo. Con esta reforma, el Ministerio de Industria prevé un ahorro para las familias de un 3% al año. Las asociaciones de usuarios ven un claro problema. Vamos a saber a posteriori lo que costaba el kilovatio que realmente hemos gastado ya hace unos días, o hace una semana, o hace algunos meses. Independientemente de que eso va a producir que sean 1.400 caritas más posibles. Es decir, tantas como horas al mes. Esto complica a las eléctricas la elaboración de cada factura y su comprensión a los 16 millones de usuarios, que en su mayoría desconocen lo que pagan. ¿Cómo se desglosa exactamente la factura de la luz? El consumidor ve reflejado en su factura solo el término de potencia y el término de energía, nada más. ¿A dónde va a parar eso? Es otra cuestión diferente, mucho más compleja. Más compleja y que no aparece en la factura, pero pagamos entre todos. Impuestos, peajes de distribución, una moratoria nuclear y una compensación a las renovables. Todo esto es lo que llamamos parte fija. Aquí llega el primer susto para nuestra próxima factura porque el precio de la potencia contratada subirá hasta un 18% más a pesar de la promesa de ahorro del gobierno. Lo único que baja es el coste de la energía. ¿Pagaremos entonces más a pesar de consumir menos? No todo el mundo va a pagar más. Los que sí van a pagar más o van a pagar más son los que tengan una segunda residencia desocupada, claramente. Porque van a aumentar su pago de la cuota fija, aunque no consumen nada, aunque no usen la vivienda. Con semejante lío, muchos usuarios ya se han apresurado a bajar la potencia contratada en sus casas. Además, se habla de una subida más en la factura. Una nueva cuota fija mensual para conectarnos a la red, como ya ocurre con la telefonía. Si seguimos así durante unos años, cada vez la parte fija sea más importante en nuestro recibo. Y que paguemos, ojo, no una tarifa plana como la que conocemos de internet, de 20 euros o por ahí, no. 100 euros al mes, que es hacia lo que van, sencillamente por tener servicio y que dé igual lo que consumamos. En definitiva, facturas incomprensibles, cuotas fijas que nada tienen que ver con los consumos reales, eléctricas que tensan la cuerda con el gobierno y en mitad de todo este fuego cruzado, el usuario. ¿Podremos ahorrar con el nuevo modelo? ¿Pagaremos menos en la nueva factura de la luz? Bueno, pues vamos a intentar aclarar lo que sea que estaba con nosotros Rubén Sánchez. Rubén, ahora mismo exactamente cuándo entra en vigor el nuevo sistema, porque se había dicho que se aplazaba junio, finalmente será, parece que, el 1 de abril. Pero, ¿cómo va a quedar? Porque parece que no hay contadores suficientes para acogerse al modelo de contador inteligente, de consumo de pago por horas. Sí, va a entrar en vigor en abril, aunque es cierto que buena parte del parque de contadores que tenemos en España no está preparado para ese modelo. Con lo cual vamos a tener conviviendo dos fórmulas distintas. en la forma de facturar la electricidad, a cual más loca, porque la del usuario que sí tiene el nuevo contador en casa y además está adaptado, está enchufado a la red para que lo lean desde las centrales las eléctricas, a eso nos van a llegar facturas con 1.440 tarifas, una por cada hora del periodo bimestral de facturación. Los que no tengan los nuevos contadores vinculados a la red o los que tengan los contadores antiguos van a tener 60 tarifas distintas, una que será por cada día. Se establecerá una media del precio en el pool eléctrico y con eso al final recibiremos esos dos tipos de recibo, 60 o 1.440 tarifas distintas. Me imagino que se montarán dos tipos de máster diferentes para que la gente estudie cómo analizar la factura de la luz. Supongo que no los dará el ministro de Industria porque yo creo que lo más o lo único que hay divertido en esto es escuchar al ministro explicar cómo funciona la nueva factura. Es realmente impresentable. Posiblemente no es el ministro quien la ha diseñado. Tampoco tiene mucha pinta de que hayan sido las propias eléctricas porque están planteando que les va a costar mucho adaptarse al sistema. Dicen que necesitarían un año para preparar todos los equipos y la informática para esa fórmula. Y eso la verdad es que da mucho miedo. Que las eléctricas digan que no son capaces de tarificar como pide el gobierno y en cambio tengan que hacerlo desde abril. Porque ¿y si se equivocan? ¿y si facturan mal? Y si cometen un errorcillo de 1, 10 o 80 millones de euros de al alza. ¿Almen? Hombre, a mí este sistema me gusta porque como no le gustan las eléctricas, intuyo que será bueno para los consumidores, ¿no? Y por tanto yo creo que algo habremos avanzado, ¿no? Es decir, es muy significativo que las eléctricas estén cabreadas con el gobierno y que por tanto no estén por la labor de este sistema, ¿no? Creo que además el sistema va a ser más transparente, ¿eh? A pesar de que sí, de que según dice Rubén, hay un cierto conflicto y va a haber mucha tarificación, pero bueno, el consumidor va a poder ver... Sí, pero ¿qué consumidor va a verlo? Yo la verdad es que tengo cosas que hacer a lo largo del día como para... Sí, pero bueno, Rubén, eso tú lo vas a ver solo en la primera factura. Ya después sabrás que los sábados, los domingos, por la noche... Me parece que no funciona así, Jaime. A ver, Rubén, tú vas a saber... No, 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 es que no funciona así. Tú vas a saber que el sábado, que el domingo hay menos demanda... No, 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 no es así. Que si pones la lavadora en la vallilla por la noche... Estás absolutamente equivocado, así no funciona el pool eléctrico, lo siento mucho. A mí me encantaría que fuera como tú dices y lo tuvieras todo tan claro, pero es imposible saber la tarifa, es absolutamente imposible. Sí se puede saber, es decir, sí se puede saber. Sí, ¿no? A ver, sí se puede saber, ¿no? Bueno, si queréis dentro de un mes y medio o dos, lo volvemos a hablar y me contáis cuál va a ser la tarifa el próximo domingo, cuál va a ser el precio del kilovatio hora el domingo 20 de febrero de 2015. ¿Cómo vamos a saber la tarifa? Termina un planteamiento. Es decir, en el momento que tú lo veas en la primera factura, que la primera será la dificultosa, pero en el momento que tú lo veas en la primera factura, eso te va a orientar para las facturas sucesivas. Es decir, porque no va a haber un cambio de tendencia en todas las facturas. Si te quieres inventar eso yo creo que te queda muy bonito el discurso, pero es que te lo estás inventando. Y por tanto, no, y por tanto se supone, se supone que bajará un 3%. Sí, sí, un 80 por uno o un 500. Otra cosa es que digamos, otra cosa es que discutamos que si un 3% es poco o es mucho. Es decir, yo considero que de la factura de la luz hay que quitar ciertas cosas. Es decir, por ejemplo, los peajes. Pagamos un 47% de lo que pagamos la factura de la luz son peajes. ¿Qué son los peajes? Pues lo que se le da a las renovables, por Zapatero, lo que se le da a la moratoria nuclear, por Felipe González, lo que se le da a la insularidad, por llevar la luz a Baleares y a Canarias. Es decir, pues bueno, yo considero que eso debería ir a los presupuestos generales del Estado y no a las facturas y que no lo paguen. Señor, ¿cómo se ha pedido la palabra Javier? Yo creo que fue Bismarck el que dijo que los ciudadanos no deberían de saber cómo se hacen ni las leyes ni las salchichas. Yo creo que se quedó corto, porque tenía que haber dicho los ciudadanos nunca sabrán cómo se hace el residuo de la luz. Y eso es lo verdaderamente grave, que después de tanta trayectoria sigamos sin saber cómo diablo se confesió en el residuo de la luz. Es como si no supiéramos el resto de las cosas que pagamos cómo se hacen. Esto es un arcano. Y yo estoy con Rubén en algo que acabas de decir. Lo verdaderamente preocupante es que al final no sepamos nosotros cómo es el residuo de la luz. Es que no lo sabe el ministro. Es que el ministro no lo sabe. Y tan no lo sabe que ha sido incapaz de mandarle la chuleta adecuada a Jaime Bretón para que nos cuente, que yo venía aquí con la esperanza de que Jaime Bretón nos iba a contar por fin cómo se hace el recibo de la luz. Independientemente de los lugares comunes, yo pago la luz. Y digo, y yo cojo el recibo. Como recibo, por ejemplo, cuando me lo manda el corte inglés. Tú traes el recibo en junio. El corte inglés, el corte inglés, digo, bla, 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 bla. Y yo sé lo que me toca el corte inglés. ¿Tú te comprometes a traerte aquí el recibo de hoy y de junio? No, yo me comprometo y verás cómo paga el recibo. Yo me comprometo a juntar. No, no, déjame que termine, tío. No, no, déjame que termine, ¿verdad? Tú también me interrumpes a mí. Vale, vale. Pero déjame que termine. La factura la traes ahora. Y la traes en junio y la traes en septiembre. Y entonces verás cómo pagarás menos. Bueno, ya veo que lo que sí eres un poquito más optimista que Soria. Yo lo que me comprometo es a juntar para poder pagar el recibo de la luz cuando me llegue. A eso sí me comprometo. ¿Por qué es que estoy juntando ya? Porque cada día el recibo de la luz es más caro. Y si no, pregúntaselo a tu familia, pregúntaselo a la gente. Y bueno, y déjate de rollo ya de peaje, de historia, de eso. A mí me da igual, me da igual, me da igual, me da igual. Yo lo que sé es que cada vez, yo, 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 yo lo que sé es que cada vez que enciendo la luz, cada vez que enciendo la luz, en la parte muy importante de mí, se va, se va, se va por mis bolsillos. O sea, es que me ruina, de verdad, explicando que nos estáis cobrando, explicando que nos estáis cobrando. Por favor, queremos saber qué diablos estamos pagando cuando pagamos la luz. Javier, a mí me encantaría que eso se hubiera planteado hace, hace tres años, que subía la luz el 11,9% en el año 2011 y nadie dijo nada. Ahora, cuando se hace algo, yo lo que quiero es pagar menos, es pagar menos. Bueno, y parece, no lo sé, yo no voy a ser un futurible de ver qué es lo que va a pasar, que con la medida esta, por lo que me dicen los expertos, que yo, de luz, no entiendo, que va a ser una factura... Y nadie, y nadie, no te ofenda porque nadie... No, no, que no me ofendo nada, por eso te lo digo. Pero la gente que entienda, la que yo le he preguntado a un compañero del periódico, no es ningún político, ni ningún nadie, digo, explícame un poco cómo será esa nueva facturación. Y si será más transparente, se pagará menos... Y le van a poner papel de celular. No, y por eso yo contigo... No, 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 hombre, Jaime, no, no se puede bromear con una cosa, que yo he pagado este mes 200 euros de luz. Que fíjate tú, él como estoy, te quiero decir, pero que con la factura nueva va a ser una factura más transparente... Pero yo, una de las cosas importantes aquí es plantear por qué dices tú que va a ser transparente el recibo. Te lo planteo por una cuestión. Yo ahora mismo sé cuánto pago por cada kilovatio hora de consumo. Lo sé, porque lo ha publicado el BOE en el mes de febrero, me dice cuál es el kilovatio hora durante un periodo de un mes, dos meses, tres meses, da igual. Y sé cuánto voy a pagar. Lo sé de antemano. Porque además, cuando yo voy a contratar un servicio, que menos que me cuenten cuánto me va a costar. Que no sea un secreto y luego me den la clavada. Pero con el nuevo sistema que va a implantar Soria o que va a implantar Rajoy, yo no sé de antemano cuánto voy a pagar. No sé ni una sola de las 1.440 tarifas distintas que me va a llegar en el recibo. No lo sé, no hay nada de transparencia. Y además eso es una práctica absolutamente ilegal. Vulnera la normativa española, la europea, en materia de protección al consumidor. Incluso la propia ley del sector eléctrico que acaba de implantar Rajoy en el mes de diciembre dice que las tarifas tienen que ser transparentes. Y la tarifa no es transparente si yo no la conozco a priori. ¿Qué te parecía la de las subastas de las empresas que se amañaban y no metían el clavo? Vamos a ver, el que alguien lo haga mal no significa que todo lo que se haga diferente es mejor. Evidentemente no. Las cosas se pueden hacer mal de muchas formas. Mira, quien empezó a hacerlo mal fue Aznar. Acabó de privatizar Endesa, ahora es consejero de Endesa, gano 200.000 euros al año aproximadamente de Endesa. Bueno, todos los políticos que están en empresas públicas, si nos metemos así, nos podemos hacer una... Bueno, esa no es pública, es privada, pero en cualquier caso. Bueno, de una empresa privada, o sea, ese no es el caso. No me intentes llevar al discurso de que eso lo critico al PP y no al PSOE porque ahora voy a hacer lo que tú me estabas planteando. El caso es que todos lo han hecho mal y ahora se busca una solución. Una subasta eléctrica absolutamente descabellada, pero Aznar empieza la liberalización del sector y establece un sistema que lo que nos ha traído son subidas brutales en el recibo. Cerca de un 80% en un periodo de 10 años. Exactamente, ahí decidimos todos. Mira, yo no tengo que tolerar como consumidor que ahora mismo Endesa esté ganando 1.800 millones de euros al año netos de beneficio, hoy verdor en torno a 2.700 millones. Vario a lo mejor, o me equivoco, en torno a unos 100 millones de euros anuales. ¿Por qué? Porque el sistema plantea que hay que tener una tarifa de la luz como le dé la gana a las compañías, como le dé la gana al oligopolio eléctrico. Ellas deciden el precio. ¿Que Zapatero les regaló una subasta totalmente equivocada para subirlo más? Si les han metido mano a la subasta. Muy bien, pero es igual de bien para el sector con lo que va a hacer a la subasta. Si les han metido mano a la subasta. Con su caballero. Pero la subasta que tiene que ver con lo que le van a coarnar, si la subasta es de Zapatero, no le van a coarnar. Bueno, yo, permíteme decir una cosa. El recibo de la luz es absolutamente transparente. Tan transparente que lo coge una persona de 80 años, lo lee y dice, esto es un robo. Si no hace falta. Si no hace falta, si yo también la leo y no me entero. No, quédate con lo segundo, por favor, que intentaba hacer medio un chiste. Esto es un robo. O sea, ¿cómo se organiza esto? ¿Qué concepto? A mí no me importa cómo se tarifique. O sea, Rubén, claro que tiene su lógica y hace muy bien en estudiarlo y os agradecemos el trabajo injundioso que hacéis. Pero lo importante es quién controla al final el precio. Porque claro, si la subasta eléctrica la hacen las eléctricas y ponen el precio que quieren. Y hacen subastas, además, fraudulentas, como la que hicieron al final del año pasado. Y se la han metido a mano. Pero es que si la nueva tarifación, también ellos van a ser lo que los que nos digan, a través del acuerdo que tienen con los pools, el precio del kilovatio en determinada hora, y lo pueden también hacer por acuerdo y de forma poco transparente, pues tampoco nos servirá ningún modelo de tarificación. Y una cosa os digo, el precio de la electricidad, que está dañando a la familia de una forma terrorífica, es uno de los factores, además, es uno de los factores que aumentan la crisis económica de nuestro país, porque tenemos la electricidad más cara de toda Europa. Y lo viene diciendo el Banco Central Europeo, que hay que reformarlo, que hay que reformarlo, que es un abuso. Y sin embargo, no se hace. Se han hecho reformas laborales, se han hecho otras cosas, pero no se hace la necesidad. Yo, el jueves me llamaron para decirme que hoy en el debate hablaríamos de esto. Desde el jueves estoy sin dormir, porque es que no he logrado enterarme de verdad de qué va esto. A priori me da un tufillo, achapuza, a una huida hacia adelante sin saber muy bien cómo va a terminar, tremendo. Y luego decías tú, no hombre, pero que las eléctricas estén en contra es muy buena cosa. No, yo creo que la prueba de nueve es que si se ponen de acuerdo los defensores de los consumidores y las propias entidades eléctricas de que esto es opaco, de que produce o provocará inseguridad jurídica, porque decía Paloma, y tiene toda la razón, yo quiero pagar menos, perfecto, y yo te diría, pues yo quiero saber lo que voy a pagar. Y yo también. Y desde luego, con este sistema no voy a saber lo que voy a pagar hasta que lo he pagado. Es como si digo, pido un café sin saber lo que me van a cobrar. Me dirán el precio del café cuando me lo tome. Me parece absolutamente interesante. Yo quiero poner sobre la mesa una cuestión de la que hablaba Rubén y que tú también habías citado, y ahora que lo comentas, ¿cómo vamos a poder calcular? Sí, vamos a saber efectivamente si podemos conocer qué es lo que vamos a pagar. Si usted tiene un contador inteligente y está conectado, ¿verdad?, a la red eléctrica, esto es lo que podrá hacer cuando entre en vigor el nuevo sistema. Vamos a verlo visitando la página web de Red Eléctrica de España, que es quien gestiona el transporte de la energía en nuestro país. Pinchamos en la página, entramos en el icono que nos corresponde, y entonces vamos a ir viendo hora por hora, viendo en el icono de precio voluntario, cómo evoluciona el precio de la energía por horas en un día que hemos escogido, que sería el de 18 de marzo, en el que estamos. A las 5 de la mañana esa tarifa, como vemos, empieza desde abajo a subir, porque aumenta lógicamente el consumo. Aquí tienen el precio de kilovatio hora en céntimos de euro, y luego va evolucionando, vuelve a bajar a una hora valle, que serían entre las 4 y las 5 de la tarde, pero cuando llega la hora punta, eso de las 8, 9, 10 de la noche, se vuelve a producir la subida. Y ya baja por debajo de un precio que no se ha producido en todo el día, en la madrugada. ¿Qué ocurre? Rubén, esto nos obliga a estar permanentemente conectados a Internet para saber cuándo hay que poner la lavadora, cuándo hay que utilizar determinado electrodoméstico o cómo. Bueno, es que es absolutamente descabellado el sistema que se pretende implantar. Un momento, un momento, un momento. ¿A quién se le va a ocurrir el estar mirando continuamente una página web? Pero si no hay que mirar continuamente. Eso es un parámetro que se va a repetir mes a mes. Sí, claro, sí. Es obvio que a las 3 de la madrugada no va a demandar. Ni Sandro Rey te supera con los paticinos de bola de cristal, de verdad. Que no es así, por mucho que te lo quieras inventar, no es así. Vamos a ver, yo ahora me podría inventar 50.000 fórmulas de tarificación eléctrica tal como lo ha hablado en el gobierno, pero es que, como es, es, la fórmula es sencillamente. Cada hora, un precio distinto. Y la hora a la que va a ponerse el precio de la luz de dentro de 3 horas de madrugada, ni lo sabes tú, ni lo sé yo. Lo saben posiblemente Endesa y Iberdrola, que son las que deciden cuál va a ser el precio. Pero nadie más. Y el que este domingo, a las 3 de la mañana, vaya a haber un precio, no significa que el próximo domingo, a las 3 de la mañana, vaya a haber el mismo precio. Va a ir oscilando. Y lo que yo no me voy a hacer como ciudadano, lo que yo me niego como ciudadano es levantarme a las 4 de la mañana a poner la lavadora, porque me parece un insulto a mí como persona obligarme a cambiar mis hábitos y tenerme que levantar a las 3 de la mañana a hacer cosas que no tengo por qué hacer en ese momento. ¿Cuánto va a costar el nuevo contador? Si se levanta todo el mundo a las 3 de la mañana a subir la luz. Y precisamente esa es la historia. Si estamos tendiendo a la fórmula endiablada, perdona, concha, que acabe, porque lo que comentaba Javier es clave. Si nos vamos a la fórmula endiablada de vamos a mirar la página web para ver a qué hora es más barato y todos consumimos a la hora barata. La convertimos en la más cara. ¡Qué puñeta! La convertimos en la más cara o las eléctricas son tontas. No podemos funcionar así. ¿La fórmula más cómoda va a ser optar por una tarifa plana? No, no, no. No hay tarifa plana tampoco. Ese es otro mensaje que está confundiendo a los ciudadanos. No hay tarifa plana, no es tarifa plana el concepto. No es que yo voy a pagar todos los meses 50 euros o 500 euros de luz. No, no, no. Es una misma tarifa por kilovatio hora a lo largo de todo el año. Es una tarifa fija, invariable. No es el concepto de tarifa plana. Paga siempre el mismo precio por el kilovatio hora que consumas. ¿Qué significa eso? Que tienes dos opciones. O no tienes ni idea de cuánto vas a pagar por el kilovatio hora cada hora, no sabes cuáles van a ser esas 1.440 tarifas, o te damos una alternativa. El café te cuesta 5 euros, el ejemplo que tú ponías antes. ¿Prefieres saber cuánto te va a costar el café, no tener ese misterio? Sí, pues 5 euros por un café. Evidentemente, el que coja eso, o no tiene ni idea de la fórmula, o está loco, porque coger la tarifa fija es irse al precio más caro. Las eléctricas no van a jugar a darte una opción, una alternativa para que ahorres. Va a ser sencillamente para que con la tranquilidad, entre comillas, de saber el precio, te la van a clavar hasta el fondo. Otras opiniones, perdona Jaime. Patricia, adelante, cuéntame. Las de la calle, Rafa, por supuesto. ¿Pagaremos menos con la factura de la luz? ¿Llegará ese día glorioso en el que paguemos menos después de tantas subidas sucesivas? En este sentido, les hemos visto bastante incrédulos, y bueno, casi casi tirando la toalla, ¿para qué nos vamos a engañar? Esto es un verdadero lío, pero ¿a quién beneficia? Que no nos enteremos de nada. La pregunta es para el aire, y ¿ustedes le han puesto cara? No, no entiendo la factura de la luz. No la entiendo porque han metido muchos conceptos nuevos, y muchas cosas de gastos fijos, y la verdad es que no se entiende en nada. No, hay demasiados números y demasiadas cosas, y lo van cambiando muy a menudo. Eso es un lío. Eso no se acuerda ni el gobierno. No tienen ni idea. No entienden, no entienden, lo que no entienden es la subida. En hecho, para que no nos entienden, justamente para eso se ha hecho, para que no pueda usted reclamar. Y sé lo que pago por la parte fija y variable, y la potencia contratada, y todas las historias que tiene la factura, que de verdad es una trampa todo. Sé lo que pago, que pago 160 euros de luz, el total. Un 40 de luz, y un 60 es con todo impuesto, o circulación, o la topista, yo no sé cómo lo llamo, pero vamos, yo sé que me lo cobran. Mi factura ha subido más de un 25%. A mí me ha subido 40 y tantos euros, así, aproximadamente, exagerado. Yo, por ejemplo, que tengo un negocio, he pasado de pagar 60 euros, y las facturas que me han ido hecha este mes son 140. Pues sí, creo que pago demasiada luz. Una factura de 300 y pico de euros para dos personas mayores como nosotros, creo que es mucho dinero. Bueno, mi factura sí está acorde con lo que yo gasto. Pago excesivamente. La luz no tiene por qué ser tan cara. Yo creo que se ven a existir el gobierno de estos, claro, que está gobernando. Que dijo que me iba a subir los impuestos, que me iba a subir nada, y todo va subiendo. Aunque digan que tienen déficit tarifario y tienen cosas, pero me imagino que las eléctricas también se están beneficiando. Los consumidores no nos beneficiamos de nada, se benefician las compañías. Nosotros, como siempre, nada. Los consumidores siempre somos los que perdemos. Tenemos ahí, al pie del cañón, a mis queridos Carmen Junquera y Maldonado, ordenando todos esos comentarios que nos envían ustedes. Solo nos da tiempo de comentar de viva voz cuatro. Resume el sentir general Luis Dentis II cuando nos dice Ni los expertos son capaces de explicar qué pagamos de luz. Vaya lío tienen montado. Ojo que nos escribe una madre en apuros, se llama Irina, Irina Dávila 68. Mis dos hijos se han independizado y pago el doble de luz. Me están timando que alguien me lo explique. Tenemos también la reflexión de Green Ledesma. La luz es un bien que debe estar al alcance de todos. Y ya parece un lujo, vamos a sufrir las consecuencias. Y otra visión de este asunto, por la que, por cierto, ha pasado de puntilla Rubén Sánchez, es la que nos aporta hasta Tasio. El problema energético está en los gobernantes, que dejan su cargo y pasan a las eléctricas. Ahí la cuestión. Vamos ahora con la encuesta web. En definitiva, vamos a salir beneficiados del nuevo sistema de tarifación o tarificación. El 76% nos dice que no, el 12% que sí, y hay otro 12% restante. Rafa, que no sabe, no contesta, prefiere no opinar, que ya lo han hecho bastante los invitados. Desde luego que sí, con mucha intensidad y con mucho interés. Esperamos haber aportado nuestro granito de arena a que esto sea hoy, a partir de esta noche, un poco más claro para todos ustedes. Rubén, Concha, Javier, Joaquín, Paloma, Jaime, muchísimas gracias, como siempre, por venir a debatir con nosotros en Canal Sur. Y a ustedes también, por estar ahí. A ustedes también, por supuesto, Rafa, por participar tan activamente en las redes sociales. El debate ha terminado, pero nosotros seguimos conectados en Canal Sur.es, el blog de Rafa, la actualidad y en exclusiva los temas de la semana que viene. Hasta entonces. Efectivamente, el próximo martes volvemos con más temas. Todo lo que le interesa ya sabe que si le preocupa, aquí los sometemos a debate. Buenas noches y muchas gracias. Aplausos